Atención, no, no, no quiero lío, no quiero lío, che Cuidado ¿Por qué no vas a hacer... Amor y paz Eso que hacías, que te creías que era cómico Amor y paz, chicos No, 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 no Esto termina mal, eh No, 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 para, para, para Tito, ¿a vos te sale la vuelta carnero esa con la que se tiraron, que hicieron los chicos? A ver ¿Te animo? No, chicos Pero venía la última, toma, no queremos Me gusta que la gente se pelee Desafiando a la masa Desafía a la masa Tito Esperanza Por el lado de combate, Tito Estamos fritos Por el lado de la masa y sus luchadores, la masa Estamos fritos y Tito nos representa Para mí, para mí ya perdemos, chicos Hay que tenerle fiatito, eh, también Ahí, Tito versus la masa, se la banca, Tito, eh Están probando fuerza, están probando fuerza Se la banca, Tito No, otro cabezazo de Tito Qué bien, Tito Tito, Tito, Tito Y ahora sos hermanos El carnicero, no Tito, 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 Tito Este es el carni Es el primo de Tito Ah, es amigo de Tito El cuchillo que tiene No, no, abajo, abajo La cuchilla no, la cuchilla no Chicos, ¿qué hacen? Se están yendo todos Te está yendo todos El primo de Tito es el primo de Tito Versus Matambres. Pilo tira, Pilo tira el carnicero, está venciendo a la masa, lo tiene, no se puede ver, no, casi, casi, besando la lona, la masa está muy sentido. Última oportunidad, últimos segundos para la masa. ¡Masa! Si la masa lo logra, pierde combate. ¡Ay, lo agarró del cuello! ¡No! Ahora sí, ahora sí lo tiene. ¿Y ahora? Está sentido, está sentido. ¿Y ahora? ¡No! Vos ya no quisieras estar ahí arriba, ¿no? ¡Ah! No, 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 la verdad que tengo mucho miedo, soy muy cagona, aparte. Listo, digo. ¡Ah! ¡Ya! ¡Me volvió! Lo estaría sumando. Se mezcló con otra película. Lo está haciendo de bravo. Terrible, está castigando duramente, se dejó el cable. Jefe, corte esta lucha. Cuidado. A ver. Cortela, cortela, cortela. Vamos a cortarla. No, 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 esto es impresionante. Basta, Masa, Masa, Masa. No, por favor, Masa. Masa. Masa, Masa, Masa. Déjelo, déjelo. Que no va a poder trabajar el carnicero. Déjelo, Masa. Masa, Masa, Masa. Basta de darle Masa Morra. ¡No! Es muy difícil redondear en esto. Y el mexicano ahora. No se puede con estos chicos. Así está todo descontrolado. Estamos a cortucar. Por favor, por favor. Jefe, páreme esto, por favor. Stop, por favor. ¡Alto la lucha! ¡Alto la lucha! ¡Alto la lucha! Paramos, paramos. ¡Qué jugado lo que estoy metiendo acá, chicos! Por favor. Paramos, 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 paramos. Alto, alto. Stop. Masa. Masa, Masa, venga. ¿Qué te pasó, Tito, que te fuiste? Vení, vení, Masa, Masa. ¡Tito, anda para allá! ¡Tito, anda para allá! ¡Tito, anda para allá! ¡Tito, no! Masa. Yo quiero... ¿Qué pasa que no estuviste? Bueno, Masa, no. Usted... Pollo, vení, vení. Pollo, vení, vení. Pollo, vení. Yo le quiero hacer... Me quiero preguntar algo. Ya que lo tengo acá la Masa. Ahí me observé que me enseñas rápido para cerrar una toma de defensa personal. Vení, Pollo. Si viene un atacante, alguien que, viste, me quiere hacer algo. Rápido te lo voy a hacer. Ponéle que el Pollo es un malhechor. No, 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 no. Soy bueno, soy bueno. ¿Qué puedo hacer? No, pero, ¿entendés? Defensa personal. Ponéle que el Pollo me quiere venir a agarrar. A ver, dale. A ver, permiso. Sí. ¿Qué pasa? A ver, Lirio, que venga, venga, venga. Dale, Masa. ¡Venga! Masa, ¿cómo hago? Por ejemplo, si el Pollo me quiere venir, me está agarrando. No, vamos a hacer que no le esté agarrando. Usted de frente. De frente. De frente. ¿Qué hago? Dale. Póngase de frente, por favor. ¿Quiere que se lo muestre a un luchador? No. ¿Y usted lo hace? No, no, sí, mostrame. Bueno. Venga, por favor. Samurai, póngase ahí. Vamos a suponer... Sí. ...que le está molestando. Ok. ¿Lo está mirando? Sí. Ah, le das ahí. Ahora lo practicamos. Ya entendí. Pará, pará, lo entendí, lo entendí, lo entendí. Ahora lo practicamos. Si no tienes. Con el pollo no tienes. Recién quedate que no tenía. Antes. Prueba con el pollo y con Hernán. Antes voy a terminar un temita que tenía. Sí. ¡No! ¡Uy, no! ¡Es el invitado! ¡Es el invitado! ¡Es el invitado! ¡Es el invitado! ¡Ese es nuestro invitado! ¡Es el invitado! ¡Masa, trátelo bien! ¡Ven! ¡No, no! ¡Pará! ¡Masa es más chico que vos! ¡Volvete a Córdoba, Gil! Le digo a Hernán. Estaba sobrando abajo. ¡Uy! ¡No lo sobren a la masa! ¡No existís! Sí, hijo. ¡La masa es una masita! Bueno, practicamos entonces eso. ¡Párese acá! Bueno. ¡Vamos! ¿Qué decís, Hernán? ¡Basta de hablar! ¡Tenga confianza! ¡Vamos! ¡Voy, eh! ¡Voy! ¡A la cuenta de uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Los Boomerang de Twitter! ¡A ver lo que más tiene que hacer de RT! ¡Estas son las fotos que tienen que repetir nuestro público! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Es un Boomerang! ¡Es un Boomerang! ¡Es un equipo rojo! ¡Es un Boomerang! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡El de Nacho o el de Pagio! ¡A ver si te gustó! ¡Hasta ahora tiene 2.694 RT! ¡Así es! ¡Es el Boomerang del equipo verde! ¡Es el Boomerang del equipo verde! ¡Muy bien! ¡Ahí lo vemos! ¡A combo! ¡Que hasta el momento tiene 2.834 RT! ¡Señores! ¡¿Qué pasó?! ¡Es vengativo! ¡Es vengativo! ¡Te gusta el lío! ¡Sí! 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 ¡Vamos de 3 a lunes en breve! ¡Ustedes denle al pollo! ¡Sí! ¡Denle al pollo! ¡Sin parar lo que se merece! ¡Eh! ¡Por pollitos! ¡Por gallina! ¡Masa! ¡Yo te quiero agradecer por haber venido a combate vos a todos tus luchadores! ¡Por rato! ¡Y por sobre todo! ¡Por dar el castigo merecido al pollo! ¡No! ¡No! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! Estamos muy contentos de estar aquí, la verdad que lo agradezco de corazón. Es un muy lindo programa para la gente joven y para todo el que quiera seguirlo. Es muy entretenido. Yo lo único que sé ahora, con todos los luchadores, nos vamos a ir a comer unas pizzas. ¡Vayan a comer pizzas! ¡Pero no tienen más que merecidas! ¡Nosotros vamos a ver el informe semanal!